En el año 1999, el 2000, por ahí, ellos plantan una congregación para alcanzar la comunidad hispana latina de la vecindad. Plantan esta congregación, esta congregación se reúne en el gimnasio de la iglesia y están ahí en el transcurso de unos cinco o seis años, mientras que al mismo tiempo la iglesia El Buen Samaritano, que era congregación de la Conferencia del Río Grande, está saliendo de su localidad y está buscando unirse con una congregación de la Conferencia del Norte de Texas y se encuentran con Elmwood, ya que estaban en la misma área de Oak Cliff aquí en Dallas. Entran y empiezan a adorar en Elmwood también con la congregación que está del norte de Texas, hispana latina, vienen a unirse también a adorar en Elmwood y ambas congregaciones tuvieron sus servicios durante el transcurso de unos seis o siete años individualmente. O sea que Elmwood adoraba a las nueve de la mañana, El Buen Samaritano adoraba en la tarde a la una y la congregación hispana latina adoraba a las once de la mañana. Entonces me da mucha esperanza ver cómo ya hemos podido incorporar la adoración, la alabanza en español en la conferencia anual, cómo la estaremos también incorporando en el retiro de los pastores, también cómo tenemos grupos como el retiro de mujeres, otros grupos que se están reuniendo y estamos creando esos espacios para la presencia y la voz hispana latina.